La exposición en Casa de la Cultura que se está desarrollando se llama Unidos por el Arte. Es una exposición en conmemoración del Festival del Canalete que se va a desarrollar los días 29, 30 y 31 de marzo de este año. Esta exposición va a estar abierta todos los días de 3 de la tarde a 7 de la noche durante el mes de marzo y abril. Va a estar abierta al público, la entrada es gratuita, es la primera gran exposición que se lleva a cabo en este espacio. Se cuenta con más de 80 obras de arte pintadas por artistas nacionales, artistas internacionales y también por supuesto artistas locales. Esta iniciativa nace gracias al espacio, a la apertura de la Asociación de Desarrollo, quienes son los que administran el espacio de Casa de la Cultura. Y el enlace que yo tuve, por ejemplo, con don Orlando Sotela, quien es el que promueve esta gran parte de artistas de San José, se logra desarrollar el evento acá en Casa de la Cultura. Esta exposición se hizo el montaje, ya se está terminando y ya esta semana está abierta al público. Don Orlando Sotela promueve la Galería Antíguro con artistas nacionales e internacionales. Y yo estoy aportando acá también con una marca que creamos que se llama Expo Costa Rica Artur, la cual es una marca para hacer eventos locales. Y entonces yo estoy colaborando con los artistas locales también en conjunto con la exposición acá en Casa de la Cultura. Entonces también darles las gracias a la Asociación de Desarrollo por el espacio, por la oportunidad y a ustedes en todo lo que nos pueda ayudar con la parte de divulgación. Así mismo queremos hacer ver que estas exposiciones que estamos desarrollando por acá, las estamos llevando a cabo también en hoteles de la zona, hoteles importantes, y que también podríamos llevar esta misma exposición a otros lugares de la zona sur. Dentro de esas podrían estar Corredores, Cotobrus, Pérez de León, etc. Porque la idea es promover el arte local y también el arte nacional e internacional dentro de la zona sur para hacer este desarrollo en el arte.